que está ocurriendo también en Surco. Yuli, adelante, buen día. Claudia Pamela, justamente les estoy mostrando cómo ha quedado este parque, el Parque Pleiades en Surco, luego que unas maquinarias llegaran durante la madrugada y destruyeran absolutamente todo lo que estaba en este parque. Por ejemplo, aquí estamos observando lo que es la zona de niños, los juegos de los pequeños, según lo que han indicado los vecinos, pues a diario los niños se recreaban en este parque, pero ha quedado completamente destruido, como ustedes están observando en imágenes. Y ahora lo que denuncian los vecinos es que ni siquiera les dieron tiempo para recuperar estos juegos y así poder trasladarlos hacia otro lado del distrito. Por ejemplo, aquí veíamos un juego de aproximadamente unos tres pisos que ha quedado así de esta forma. Nada más han colocado estas cintas amarillas para evitar que algunas personas, sobre todo los pequeños, se acerquen. El gras está levantado. Miren, ahí les voy a mostrar. Esta es ya parte del concreto, de esta parte del Parque Pleiades. Y ahora vamos a ir del otro lado, Claudia Pamela, porque como les comenté, no solamente destruyeron los parques, también aquí podemos observar parte de un pequeño árbol que fue sacado de raíz en este incidente. Y mientras llegamos hacia el otro lado, Claudia Pamela, pues quienes estuvieron a cargo de esta destrucción, pues los vecinos han indicado que la municipalidad de Lima. Ya hay que mencionar que el día de ayer también se había presentado una situación similar en este mismo distrito, pues por esta zona va a pasar la vía expresa que va a llevarlos hacia el norte. Entonces, este es un megaproyecto de la municipalidad de Lima que no solamente se va a tener que destrozar estos parques locales deportivos, sino también va a tener que cruzar un colegio. Por ejemplo, al frente, ahí les estoy mostrando una pared. Ese colegio es el colegio Champañán. Y detrás de ese colegio continúa el megaproyecto donde hay varias familias, aproximadamente 200 familias, que lo que han comentado estas familias es que efectivamente ellos no tienen título de propiedad, solamente tienen constancia de posesión. Hace muchos años ellos han intentado en un primer momento conversar con la municipalidad porque hace 10 años ya tenían conversaciones con la empresa que iba a estar a cargo de este megaproyecto y aparentemente, según esta conversación, pues iban a ser reubicados. Pero en esta oportunidad, lo que comentan los vecinos es que nadie tiene información de si el proyecto tiene, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Vamos a conversar con uno de los vecinos, en este caso del presidente vecinal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por favor, esto incidente sucedió durante la madrugada y ustedes están denunciando que no hay ningún estudio para realizar este proyecto. Sí, no solo nosotros, la Municipalidad de Santiago Surco por fin ha declarado y ha dicho claramente que no tienen expediente técnico, ¿no? Y entonces ahí una pequeña corrección, no existe mega obra, es decir, no hay obra alguna, ¿no? Y eso, nadie se opone a la vía express, es algo que todos ansiamos, pero no hay ningún estudio, no hay expediente técnico y lo que han hecho es una celada, ¿no? Es una celada lo cual ha violado varias leyes, ha violado, por ejemplo, la ley de espacios públicos, ha violado las leyes ambientales, porque mira, ahí tú ves un cadáver, ¿no? El cadáver está ahí, que es el árbol que tú ves ahí, ¿no? Entonces aquí debería estar la FEMA, la Fiscalía en materia ambiental, ¿no? Especializada, ¿no? O la Fiscalía de Prevención delito, o la Fiscalía de la Nación, que pueda actuar de moto propio, ¿no? Eso no se puede hacer, sino más. Más la infraestructura de la propia Municipalidad de Lima, también, porque estas canchas existían, por ejemplo, esta cancha de Frontón, tiene 35 años, y fue colocada por la propia Municipalidad de Lima. Entonces lo que está haciendo es un despropósito, porque Surco lo que hizo es una recuperación. Y hizo una recuperación Surco porque hay un informe técnico del 2022, de la propia Gerencia Ambiental, que le exigía a Surco la recuperación del espacio y de las áreas verdes, sobre todo las áreas verdes, ¿no? Permítas, por favor, y hay que también mencionar a nuestros televidentes que hubo un comunicado el día de ayer, Claudia, Pamela, de parte de la Municipalidad de Lima. En este comunicado, pues, indicaba que la Municipalidad de Santiago de Surco malversó fondos al invertir recursos públicos en una vía metropolitana que era destinada para una mega obra desde hace 50 años. Y bueno, pues, en ese comunicado también lamentaba y condenaba, pues, estas gestiones anteriores que hayan actuado de esta forma y que era inaceptable que ciudadanos o autoridades obstaculicen y busquen el retraso de esta ejecución de la mega obra. Sí. Yulisa, hay un correlato de hechos que es importante señalar, porque como bien dice el vecino, nadie se opone a que se construya la ampliación de la vía expresa. Ellos mismos están esperando desde hace años que se realice esta obra. Lo que se cuestiona es la oportunidad de hacerlo en este momento cuando no hay todavía ni siquiera un postor designado para ejecutar la obra y por supuesto menos expediente técnico y todo lo demás que es necesario para ello, ¿no? ¿Por qué adelantarse tanto destruyendo de esta manera este espacio que todavía era utilizado por los vecinos? Porque además, ¿cómo lo han dejado, Yulisa? Ya, rompieron todo. Entró la máquina, destrozó la canchita, rompieron los arcos y ya, lo dejaron así. Ni siquiera lo han cercado. No han hecho nada, absolutamente nada. Y eso, más bien, puede llamar a que vayan personas de malvivir, a que alguien se lastime. Nada, no han hecho nada más. Sucede, Claudia Pamela, que, bueno, este incidente ocurrió aproximadamente a las dos de la mañana. Bueno, sorprendió, como indicaron algunos vecinos, que les sorprendieron la presencia de estas maquinarias y todo este parque estaba cercado por agentes municipales de Lima. Bueno, pues, en medio de esta desesperación, muchas de estas grabaciones fueron también registradas desde las ventanas de estos condominios. Y, bueno, este cerco municipal fue roto por los vecinos para evitar que las maquinarias continúen destruyendo y finalmente la municipalidad de Lima tuvo que retirarse y así quedó. Los vecinos están aquí toda la madrugada y van a continuar aquí realizando una vigilancia porque ellos han indicado que no van a permitir que terminen ya de destruir este parque. Bien, Yuli. Bien, gracias por la información a los vecinos por hacer la denuncia, por los detalles que acabamos de tener, que confirman lo que el alcalde de Surco ha dicho en redes sociales y que le ha respondido claramente a la municipalidad de Lima diciéndole que sin expedientes técnicos se está cometiendo el exabrupto, la irresponsabilidad de avanzar con obras. ¿No es cierto? Así que más adelante iremos con más detalles de esta situación. Gracias.